Francisco a diario, un camino de hermanos. Hola, hola, bienvenidos otra vez a Francisco a diario. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de iniciar un nuevo camino en el día de hoy junto a Francisco. Y le damos la bienvenida, como lo hacemos también cada semana, a todos los que nos reciben a través de la señal de Radio María, a quienes nos van siguiendo también a través de los distintos canales de televisión del país y a nuestros seguidores en la cuenta de YouTube. Para los que se suman, por primera vez, como siempre decimos, nuestra intención es compartir con todos ustedes y contemplar y poder aprender sobre los mensajes y gestos del Papa Francisco, lo que Dios nos va mostrando, por dónde ir como camino, como un camino, como sociedad, como familia. Por eso queremos hacerlo de esta manera, iniciando este programa. Bienvenidos entonces a Francisco a diario. Hoy les proponemos estos temas. Imitar al verdadero pastor. Durante la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en el Domingo del Buen Pastor, el Papa animó a todos a imitar y seguir a Jesús. La importancia de la oración. Siguiendo la Catequesis del Santo Padre en este tiempo, profundizamos y compartimos testimonios de nuestra experiencia orante. Santuarios del Mundo Unidos. Con la intención común de rezar por el fin de la pandemia, distintos lugares de culto y peregrinación se unen en el mes de mayo. Comentando el Evangelio en el que se presenta a Jesús como el verdadero pastor, el Papa destacó dos aspectos que hacen al estilo del Hijo de Dios para cuidar al rebaño. La autenticidad y la bondad. Y también Francisco llamó a toda la Iglesia a continuar con esta misión. Durante el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco alentó a imitar a Jesús, verdadero pastor. En su reflexión previa al rezo del rey Gina Chegli, el Santo Padre comentó el pasaje del Evangelio de San Juan, en el que se presenta a Jesús como el verdadero pastor, que defiende, conoce y ama a sus ovejas. El Papa aseguró que Jesús es el pastor verdadero, nos defiende y nos salva en muchas situaciones difíciles, peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia, que experimentamos especialmente en los sacramentos. Por ello, Francisco subrayó que la Iglesia está llamada a llevar adelante esta misión universal de Cristo y describió que además de los que frecuentan nuestras comunidades, hay muchas personas que lo hacen solo en casos particulares o nunca, pero no por esto no son hijos de Dios, sino que el Padre confía en Cristo Buen Pastor. El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos. Nos lo recuerda él mismo en el Evangelio de hoy cuando dice También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estas palabras dan fe de su inquietud universal, él es pastor de todos. Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y encontrar a Dios. Y la Iglesia está llamada a llevar adelante esta misión de Cristo. Con ocasión del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el Papa Francisco en su cuenta de Twitter lamentó que actualmente hay, por desgracia dice el Papa, tantos niños en condiciones inhumanas, explotados, maltratados, esclavizados y prófugos. Y esto ocurre a pesar del desarrollo de tecnologías sofisticadas, por lo que el Papa añadió que desde esto nos avergonzamos hoy delante de Dios. En diversas ocasiones el Santo Padre ha realizado llamados a favor de los niños y de las niñas que son explotados en diferentes modos como el trabajo infantil. Como en la Audiencia General del 10 de junio del 2020, el Papa Francisco recordó que los menores son el futuro de la familia humana y por ello a todos nos concierne la tarea de favorecer su crecimiento, salud y serenidad. El Papa Francisco advirtió que en la actual situación de emergencia sanitaria en varios países, muchos niños y jóvenes se ven obligados a realizar trabajos inadecuados, e inadecuados para su edad, a fin de ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. En no pocos casos se trata de formas de esclavitud y reclusión que provocan sufrimiento físico y psicológico. El Santo Padre también hizo referencia a esta problemática durante una de sus catequesis del año 2014. Recordemos lo que decía Francisco. Decenas de millones de niños están obligados a trabajar en condiciones degradantes expuestos a formas de esclavitud y explotación, así como a los abusos, los malos tratos y la discriminación. Auspico vivamente que la comunidad internacional pueda ampliar la protección social de los menores para erradicar este flagelo de la explotación de los niños. Renovemos todos nuestro compromiso, en especial a las familias, para garantizar a cada niño y niña la salvaguardia de su dignidad y la posibilidad de un crecimiento sano. Una infancia serena permite a los niños mirar con confianza a la vida y al futuro. Y siguiendo con estas problemáticas que atraviesan también el corazón del pastor, hablamos de la realidad de los migrantes. Se cumplieron cinco años de la visita del Papa Francisco a la isla de Lesbos, la isla griega de Lesbos. Un momento que se convirtió realmente en un hito en lo que hace a la solidaridad, la fraternidad y la humanidad de quienes cruzan el mar Mediterráneo y el mar Egeo buscando salvar sus vidas. Se cumplieron cinco años del viaje que realizó el Papa Francisco a la isla griega de Lesbos. En el lugar, Francisco visitó el campo de refugiados de Moria, un lugar que cuatro años más tarde fue devorado por un incendio. Allí vivían entonces 20.000 personas asesinadas. Fue un viaje de un solo día que Francisco concluyó con una imagen simbólica e impactante. Se llevó consigo a Roma varias familias de refugiados. En la capital italiana, instituciones como la Comunidad de San Egidio les ayudaron a integrarse. Sin embargo, la situación en Lesbos no ha mejorado en estos cinco años. Después del terrible incendio del gran campo de Moria, los refugiados fueron distribuidos en varios predios más pequeños. Allí les ayudan instituciones como Médicos Sin Fronteras. En aquella ocasión, el pontífice brindó un mensaje y aseguró que el objetivo de su visita a Lesbos era llamar la atención del mundo sobre esta grave crisis humanitaria. He venido aquí con mis hermanos el patriarca Bartolomé y el arzobispo Jerónimo, sencillamente para estar con ustedes y escuchar sus historias. Hemos venido para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria y para implorar la solución de la misma. Como hombres de fe deseamos unir nuestras voces para hablar abiertamente en su nombre. Esperamos que el mundo preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperadas y responda de un modo digno de nuestra humanidad común. En Francisco a Diario queremos mantenernos en contacto comunicado, por eso vamos a dar las vías de comunicación, Ceci. Exactamente. Lo primero es el canal de YouTube para que puedan aprovecharnos solamente de ver la edición presente en esta semana, sino hacer un recorrido de ediciones anteriores. A través de nuestras redes sociales, también podés entrar en contacto, como por ejemplo Facebook, allí también en Twitter, y en la red de Instagram. En todas ellas nos podés encontrar como Radio María Argentina. Y también como Radio María Argentina nos podés encontrar en nuestra web www.radiomaria.org.ar y te podés comunicar también con nosotros a través de la línea telefónica. 0-810, 7 veces el número 7. No te vayas, hay mucho más Francisco a Diario. Francisco, Papa da Paz Francisco, el amor de Cristo nos traes Francisco, Papa da Paz Como les anunciábamos en los títulos durante todo el mes de mayo, desde distintos santuarios en todo el mundo, vamos a estar orando por el fin de la pandemia. Esto sucederá cada día a las 18 horas, estamos hablando de Hora de Italia, este rosario que comenzó el primer día de este mes y va a continuar en esta maratón orante hasta el 31 de mayo. Desde toda la iglesia se eleva incesantemente la oración a Dios. Este es el lema que anima a esta acción global que ha sido promovida por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. El objetivo es mantenernos unidos pidiendo por el fin de la pandemia de coronavirus. Están todos los santuarios del mundo invitados a sumarse para que se hagan promotores de rezo de rosario entre los fieles, las familias y las comunidades también. El año pasado, en mayo, al término del primer confinamiento en Italia, el pontífice instó a todas las religiones del mundo a rezar por este mismo objetivo. Y muchos recordarán el gesto y las transmisiones del Papa Francisco iniciando la oración del rosario desde los jardines vaticanos a los que le sucedieron santuarios marianos del mundo para graficar justamente la unidad en la plegaria. Participaron santuarios de los cinco continentes, estamos hablando de santuarios de Europa como Lourdes, Fátima, San Giovanni Rotondo, Pompeya y Chestojova. Desde África, el santuario de Nigeria y de Nuestra Señora de la Paz en Costa de Marfil. Y en América Latina, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y Chiquinquira en Colombia. En Argentina se van a sumar y ya se han sumado los santuarios de la Virgen de Luján y el Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Con un pasaje emblemático del Nuevo Testamento que relata los comienzos de la comunidad cristiana y se refiere al valor de la oración ante las peores desgracias, el Papa nos invita a rezar unidos por el fin de la pandemia desde todos los lugares del mundo. Y en el ámbito de esta oración sostenida, global y constante desde distintos santuarios en todo el mundo en donde estamos pidiendo por el fin de la pandemia, justamente días atrás el Papa Francisco se refirió a la oración personal y comunitaria diciendo, la oración abre la puerta al obrar del Espíritu Santo y nos animó a que nos preguntemos sobre nuestra experiencia orante. Durante la audiencia general, el Papa Francisco destacó que la tarea esencial de la Iglesia es rezar y educar a rezar y advirtió que cuando el demonio quiere combatir a la Iglesia, lo hace primero tratando de sacar sus fuentes, impidiéndoles rezar. El Papa alentó a recordar las oraciones aprendidas durante la infancia en familia y posteriormente los encuentros con otros testigos y maestros de oración. Francisco indicó la importancia de rezar con perseverancia, sin cansarse, pues la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Es lo que lleva hacia adelante la fe, lo que lleva hacia adelante nuestra pobre vida, débil, pecadora. Fue en este punto donde el Obispo de Roma animó a todos a preguntarnos sobre nuestra experiencia orante. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos, tanto en la familia, que es la Iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración. Siguiendo un poco la invitación de este día, de las distintas notas que hacen su foco y ponen el corazón en la oración, como también nos invitaba Francisco, al prepararnos para lo que va a ser este mes de mayo, esta fuerza orante que hay que despertar y queremos deternos ahí, Cristian. Claro, qué bien nos hace poder compartir la experiencia que tienen muchos hermanos en la oración, como por ejemplo, algunos hermanos de la Renovación Carismática Católica, como es el caso de Carlos Parini, que está en Formosa, con quien ahora hacemos contacto y le damos la bienvenida. Y le acercamos la primera pregunta. Carlos, para vos, ¿qué es la oración? ¿Cuál es la experiencia que vos tenés en la oración? Hola, Ceci y Cris. ¿Cómo estás? Espectacular. Mira, me encanta, me encanta poder estar con ustedes y realmente hablar de esto que es tan profundo, tan importante. Hay una definición que a mí me llega profundo, que la tengo anotada acá, que es de Santa Teresa del Niño Jesús, que dice, para mí la oración es un impulso del corazón. Y dice también, es una sencilla mirada lanzada al cielo. ¿La oración qué es para mí? Es justamente eso, ¿no? Es el puente, es el camino. Como lo dijo el Papa, el Papa dijo, es una fuerza. La oración no es el fin en sí misma. No es, me voy a poner a orar por orar o para orar simplemente. Es el motivo que nos impulsa a un encuentro. El encuentro con nuestro amado, con nuestro Señor, con nuestro Creador. Es ese momento donde nosotros podemos transitar ese camino, esa fuerza, esa potencia del corazón que te lleva a encontrarte con ese Papá Dios bueno, generoso, bondadoso, que nos está esperando y que está esperando ese gran sí de parte nuestra. Creo que así como está el sí de María, es nuestro sí. Es el decir, ¿sabés qué? Yo hoy sí, Señor. Hoy me quiero encontrar con vos. Hoy quiero hacerme chiquito, hacerme humilde, hacerme pequeñito para reconocer tu señorío, tu majestuosidad, tu presencia. Y a partir de ahí comienza ese camino. Es un viaje de ida que no termina nunca porque realmente tiene una potencia y una dulzura y un sabor tan grande que nos lleva siempre a ese encuentro que nunca es suficiente. Es como que todo el tiempo tenemos más anhelos, más ganas, más... Es algo insaciable cuando uno empieza a experimentar esto, ¿no? Y eso es muy bueno empezar por ahí. Carlos, digo, ¿cómo se va despertando? También va aumentando el deseo mientras uno más se da la posibilidad de este encuentro. ¿Qué frutos podrías, de los cuales podrías darnos cuenta de este encuentro, de esta vivencia que hace a la oración? Mirá, lo principal yo creo que es un desnudarse, un desnudarse personal, ¿no? Es como empezar a encontrar la esencia de uno mismo. Es cuando uno empieza a descubrirse cómo es detrás de todas esas máscaras que tenemos detrás de todos esos mandatos impuestos, detrás de todas esas cuestiones que la sociedad muchas veces te impone, la propia familia que te va imponiendo y llega un determinado momento que vos no sabés quién sos, no sabés dónde estás parado, no sabés hacia dónde vas, no sabés cuál es el sentido de tu existencia, de tu vida y llega un determinado momento dentro de la oración donde vos vas teniendo ese encuentro con Dios que te empieza a mostrar tu esencia, te empieza a mostrar realmente tu maravilla, lo que sos, lo que valés, lo que es tu vida, lo que realmente hay en el fondo y vos ni siquiera lo sabías. Entonces, el primer gran fruto es ese conocerse a uno mismo a partir de los ojos de Dios. es cuando vos empezás a verte y a ver a los demás a través de los ojos de Dios, a través de esa mirada paternal, tierna, amorosa, que te lleva siempre a encontrarte de la mejor manera, que te lleva siempre a descubrirte con un potencial incalculable y no importa la situación en que esté tu vida, no importa, no importa si sos rico, pobre, indigente, sano, enfermo, no importa, la vida es maravillosa y a través de los ojos de Dios la podés ver a través de tu oración, a través de esa entrega, a través de ese sí, a través de que Él te quiera revelar, mostrar y vos le decís sí, acepto, acepto, quiero esto, anhelo esto, disfruto de esto, por eso te digo, o sea, más allá de esas circunstancias que pueden estar rodeando nuestra vida, lo importante es lo que Dios genera a través de la oración, de este puente, ¿no? Tal cual. Carlitos, y por último, preguntarte, aquellas personas que hace mucho que por ahí no entran en este espacio de la oración o que creían que la oración era repetir Padres Nuestros, Ave María, Días Glorias, ¿cómo los invitás a este encuentro? ¿Qué les decís? ¿Con qué pueden sentirse motivados a iniciar nuevamente el camino de la oración? Yo creo que lo principal, Cristian, Ceci, lo principal es que la oración no es una moneda de truque, la oración no es un intercambio solamente, es una cuestión de costo-beneficio. Muchas veces cuando tenemos dificultades para orar, para sentarnos porque sentimos cansancio, porque sentimos apatía, porque sentimos desgano, en realidad es que no estamos entendiendo con quién nos vamos a encontrar. Y entonces cuando vos tenés esa certeza, esa seguridad, vivir en la certidumbre de que te vas a encontrar con tu papá, con ese que es el único que te ama hasta la eternidad y que dio su único hijo para que vos puedas ser salvo, para que puedas vivir en esa eternidad y compartir con él. Yo creo que el anhelo, el anhelo, el gozo de la oración es decirle simplemente Señor aquí estoy en silencio. Ahí empieza, ahí empieza. Por eso es invitarlos a que den ese primer pasito chiquitito, no hace falta nada, no hace falta que oren, no hace falta nada, el Señor, papá, aquí estoy y te espero, mi corazón te espera y regálame tu Espíritu Santo para que yo pueda seguir buscándote, seguir anhelándote y las cosas van a hacerse porque Dios hace nuevas todas las cosas. Así que yo creo que por ahí empezamos. Por ahí empezamos y no terminamos, si no es un comienzo siempre. Y no terminamos más. Carlos Parini, muchísimas gracias por este momento y gracias por encendernos en esta vivencia que nos es vital y transversal. Muchas gracias. Me alegro muchísimo y ojalá Dios quiera que a todos los que estén escuchando ahora y siempre este mensaje realmente se les encienda el fuego y la pasión por poder encontrarse con el Creador, con nuestro Señor. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Continuamos nosotros en Francisco a Diario con este ardor, con esta fuerza, de esta manera. A propósito de la reflexión sobre la importancia de la oración en nuestra vida cotidiana quisimos preguntarnos ¿cómo y cuándo rezo? ¿con quién es rezo? ¿y cómo es mi oración? Mientras cada uno de ustedes va dejando que esto de vuelta en el corazón y se van preguntando interiormente les invitamos a compartir algunos testimonios de distintas personas de nuestra Argentina con diversas realidades que van acercándonos su testimonio acerca de su experiencia de la oración como por ejemplo desde San Rafael o desde San Miguel de Tucumán. Y también le sumamos testimonios de esperanza y también de La Rioja. Yo comienzo la mañana con la catequesis que es un momento de oración y meditación importante. Luego a primera hora de la tarde rezo el rosario e inmediatamente una oración al Espíritu Santo que está en el libro Más minutos con el Espíritu Santo. No hay una situación especial para orar sino que lo hago habitualmente. A mí me enseñó la importancia de la oración mi abuelita materna. Luego con el paso del tiempo fui dándome cuenta que la oración es muy importante en mi vida. A mí me enseñaron una oración mi nombre y mi papá. Yo resto todas las noches el ángel de la guardia. Y el momento de oración que compartimos en familia es en la cena cuando damos gracias por los alimentos y ponemos en manos de Dios y la Virgen nuestras intenciones de ese día. Hago oración son tres en el día las oraciones más fuertes que es a la mañana dando gracias a Dios por el nuevo día al mediodía agradeciendo el alimento y la comida y a la noche dando gracias por un día más de vida. No hago oraciones ya hechas sino que realmente son inspiraciones que salen de mi corazón en el momento que le quiero decir a Dios en ese momento. El que me enseñó a orar fue mi catequista de adulto una señora de mucha oración que me puso ese sello el sello de la oración es el encuentro íntimo con Dios y que debemos realizarlo cada día. Hola mi nombre es Eliana Tanquía soy de La Rioja y yo tengo tres o cuatro momentos en los cuales hago oración principalmente a la mañana me gusta comenzar el día meditando el Evangelio durante el día también rezo el Rosario rezo la Coronilla la Divina Misericordia el Rosario a San José en este año principalmente dedicado a él las oraciones a San Miguel Arcángel y también las oraciones eucarísticas cada vez que voy a mi Hora Santa. Recién compartíamos la riqueza de videos y testimonios que hacen su foco y ponen su corazón en lo que es la oración esta vivencia y que mejor que esta gran maestra que hemos tenido en la iglesia y que seguimos reactualizando Santa Teresa de Jesús ella bien lo decía la oración es este trato de amistad con Dios sabiéndonos amados un trato de amistad que el Santo Padre también lo pone en valor en el marco de este video mensaje que graba y que comparte en lo que fue el Congreso Internacional Mujer Extraordinaria haciendo referencia al legado de Santa Teresa de Jesús el Papa Francisco se hizo presente a través de un video mensaje en el Congreso Internacional Mujer Excepcional dedicado a Santa Teresa de Ávila con motivo del 50 aniversario del Doctorado de la Santa este encuentro se desarrolló en España entre el 12 y 15 de abril la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud dice el Pontífice y propone nuevamente el camino de la santidad siguiendo el modelo de Santa Teresa recordando que la santidad favorece un estilo de vida más humano el Papa Francisco subraya que no es sólo para algunos especialistas de lo divino sino la vocación de todos los creyentes sin embargo la santidad es originalidad porque cada uno está llamado a un camino diferente estamos ante una persona que se destacó en muchas dimensiones sin embargo conviene no olvidar que su reconocida relevancia en estas dimensiones no es más que la consecuencia de lo que para ella era importante su encuentro con el Señor su determinada determinación así dice ella de perseverar en la unión con Él por la oración su firme propósito de realizar la misión que le había sido encomendada por el Señor al que se ofrece con sencillez diciendo con ese lenguaje simple y hasta uno diría hasta de campesina vuestra soy para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? Teresa de Jesús es excepcional ante todo porque es santa su docilidad al Espíritu la une a Cristo y queda toda abrazada en el amor de Dios con palabras bellas expresa su experiencia diciendo ya toda me entregué y di y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino cada uno de nosotros tiene su camino de santidad de encuentro con el Señor esta semana se conoció la firma del decreto por el cual se declara venerable al siervo de Dios Enrique Yo laico argentino padre de familia y empresario de nuestro país claro él obtuvo el reconocimiento de las virtudes heroicas por parte de la Santa Sede y que bueno que en este año de la familia podamos compartir este paso que ha dado de santidad un hombre de nuestro tiempo como dice justamente este decreto cristiano laico padre de familia esposo ejemplar que supo integrar en su vida cotidiana la respuesta evangélica bautismal de la santidad para conocer un poquito más ya estamos en contacto con Fernan Elizalde quien es responsable de la causa a quien recibimos y ya le acercamos la primera pregunta claramente que nos puedas decir Fernan quien fue Enrique Yo y por qué se lo propone como modelo Enrique Yo buenos días en la que nada Enrique Yo fue un hombre que vivió quizá muchos años oculto porque no mucha gente lo conoció o lo escuchó sobre su pasado pero que realmente dejó un montón de material que gracias a Dios pudimos recuperarlo y hoy es el paradigma yo casi diría del hombre moderno que estaríamos buscando si fuera posible es modelo porque justamente necesitamos en este momento de crisis mundial no solamente Argentina gente que nos dé un rumbo un camino un método y ese modelo ya lo hizo en el caso de Enrique que ya mostró en situaciones muy parecidas que el tema es así este modelo que si lo queremos tomar vamos a andar bien y si no lo tomamos bueno seguiremos con algún problemita Fernan recién hacíamos referencia a la importancia del laico en la vida de hoy teniendo en cuenta la experiencia en torno a los caminos de santidad que siempre nos refiere a sacerdotes religiosas pero en este caso la importancia de un laico que abre un camino correcto yo siempre siempre tuve la intención de promover esto muchísimo porque justamente era un laico destacado que era muy rechazado porque en el mundo de la iglesia los santos en general eran o sacerdotes o monjas o obispos o gente europea así que en ese aspecto fue muy importante esto que yo promovía inclusive hubo algunas reuniones donde yo discutía con algunos obispos argentinos respecto de que cuando ellos dicen de la importancia de la santidad en el laico yo quería que me dieran apoyo para que algún santo fuera laico que no quedaran en el camino y más cuando yo veía lo de Enrique y yo que no tenía apoyo mucho en la iglesia la etapa en la iglesia fue muy dura muy complicada pero ciertamente es un orgullo que sea argentino y que sea un laico como es el caso de Enrique y aparte marino y empresario totalmente al revés de lo que se buscaba antes Fernan para ir cerrando y dejar claramente un punto para aquellas personas que no lo conocen Enrique y yo ¿qué es lo que de él a vos te impacta y te parece sobresaliente para este camino de santidad que nos muestra? Bueno aparte de su vida espiritual que es enorme y que realmente creo que es el motivo por el cual ha sido proclamado venerable por la forma heroica que vivió sus virtudes o sea vivió en forma extraordinaria las cosas ordinarias de la vida él es un hombre que nos da una luz sobre todo lo que debemos hacer en la Argentina y en el mundo para que el mundo sea un mundo más justo más humano más buscando lo que Dios quiso siempre que el mundo fuera y no un mundo donde la riqueza los privilegios tienen tanta importancia y lo otro desaparece o prácticamente queda en segundo plano a pesar de que el recurso humano es el recurso más importante que tenemos así que por ese lado creo que viene la cuestión de Enrique Es un ejemplo en todo sentido que aparte de decir hacía lo que dijo y lo puedo demostrar permanentemente que la coherencia Fernan muchísimas gracias y realmente nos unimos en oración por este proceso que se abre hacia adelante bueno muchísimas gracias a ustedes y por supuesto espero que pronto reciban noticias de la causa respecto del posible milagro que estamos tramitando allá en Roma ahí está que así sea recién tenemos la oportunidad de entrarnos en este camino de santidad cristian a la luz del testimonio de Enrique yo este laico que va camino a los altares y que nos lo acercaba Fernan Elizalde y también sumado a este camino de santidad del Papa Francisco a la luz de Santa Teresa también nos abría y nos abre un modelo de cómo caminar nuestra santidad cotidiana en esta edición también hemos recibido la gran invitación del Papa a orar como se está orando en los distintos santuarios de todo el mundo con esta doble invitación que te vamos a hacer lo que nos decías Carlos Parini acerca de la oración ir con el corazón abierto para encontrarnos con nuestro Papa majestuoso y a la vez tan tierno y por otro lado lo que decía el Papa Francisco de la oración que es la que abre la puerta al Espíritu Santo para que vayamos por donde Dios nos quiera invitar un camino de santidad tras esta fuerza orante nosotros los esperamos entonces la próxima semana aquí en Francisco a diario un camino de hermanos y por favor y para que vayamos y para que vayamos